Reconar chavales, fuerza Atleti Alineaciones por el Club Atlético de Madrid 7, Adrián 1, Cristian López 1, José Alcantara 1, Benina Uri 6, Obrita El Torre 2, Cristian López 2, Jiménez 21, Baptistao 22, Insúa 26, Gato 2, Bolín 14, Gavis 28, Gana 35, Hugo 37, Gendon 22, 14, 45, 46 22, 2016 22, 2017 24, 2017 23, 2016 . Pasa que mi que hace, aquí estamos para Youtube, si señor, con un colega, y aquí estamos con Dani Estamos en el jodido Calderón, si señores, viendo al Atleti, que bueno, no significa que os desuscribáis Por ser de otro equipo, así que me da igual Así que bueno, vamos a ver el partido, y luego os paso la salida, o cuando ganemos el partido, os enseño más Pasa chavales, aquí estamos en el descanso, como veis, ya estoy afónico, así que bueno, la gente hay que mirar raro un poco, así que... Sí, algo de comer, sí Y bueno, estamos aquí en el bar, pidiendo algo de comer, de bebida, y todas esas cosas Así que bueno, ya cuando termine el partido, os hablo, venga, hasta la próxima Bueno chavales, ya estamos saliendo del estadio, la Atleti ha quedado empate a uno, ¿verdad Alvarito? Así que bueno, ya, este es todo el vídeo, venga Así que bueno, con esto me despido, y hasta el próximo vídeo chavales Nada, el Atleti ha metido en el último minuto, es el 2 a 1, así que bueno, al final nos vamos contentos a casa Y recordad lo siguiente chavales Recordad chavales, ¡Fuerza Atleti! ¡Fuerza Atleti!